Bienvenidos a Cake Playground, donde todo es diversión. Esta clase es para aprender a hacer mariposas de azúcar que usamos en este pastel. Estas mariposas son hermosas y parece como que son de cristal. Vamos a aprender dos métodos, como ponerlas en alambres de flores y palitos de madera. Vamos a ocupar las siguientes herramientas. Guantes para proteger tus manos, uno de algodón y otro que no tenga látex. Un tapete para proteger tu mostrador. Moldes de silicón hechos por Cake Connection. Hacemos de azúcar, estos son hechos por Get Sassy en azul. Una taza de medir que resista temperaturas muy calientes. Un encendedor que tenga la flama chica. Alambre para flores de 24 pulgadas o palitos de madera. Un tapete de silicón incluyendo herramienta para gum paste. El primer paso es romper los palitos de azúcar en la taza de medir. Después lo vamos a calentar en el microwave por un minuto y después 20 segundos hasta que haga burbujas como se ve aquí. Ahora lo vamos a poner en el molde de arriba hacia abajo y teniendo cuidado que no se salga de la orilla. Con la herramienta de gum paste vamos a jalar del centro hacia afuera cubriendo las orillas asegurando que tenemos todos los hoyitos y la orilla para que nos dé una mejor forma en la mariposa. Después hay que dejar que las alas se enfríen pero no totalmente, que todavía no estén duras. Ahora vamos a despegar las alas del molde cuidadosamente de que no se rompa. Ahora les voy a dar una demostración de lo que puede pasar si el azúcar está todavía caliente cuando lo vas a sacar. Si el azúcar está muy caliente se va a arrugar como ven aquí, pero lo puedes arreglar con un encendedor de llama corta. Hay que tener mucho cuidado con la yema porque es muy peligroso y te puedes quemar. Apuntamos la yema hacia abajo y lo hacemos rápido para que solito empiece a agarrar la forma. Si las orillas están mal formadas, puedes arreglarlas con la llama. Solo la pones a un lado y el azúcar solito se va a formar y va a tomar la forma que quieras. Si todavía no te gusta como se ve, lo puedes regresar a la taza de medir y lo puedes volver a poner en el microwave y volverla a hacer. Ya que las sacaste del molde, si todavía no están muy frías, las puedes dar forma, las puedes doblar. Pero ten mucho cuidado porque si están frías las puedes romper. Ya que le diste la forma, hay que ponerla en un vasito formador para que mantenga su forma. Primero les voy a enseñar como ponerlos en un alambre. En el tapete de silicón pon tu alambre y las dos alas junto de la otra. Le pones una gota de azúcar y ahora las vamos a juntar en el alambre. Detén las alas hasta que se paren solas. Ya cuando se paren solas, hay que dejarlas secar un poquito más y ya que esté completamente seco, lo puedes despegar de tu tapete. Aquí está la mariposa ya terminada. Se ve hermosa y así es como la usé en este pastel y parece que están volando. Ahora les voy a enseñar como poner la mariposa en un palito de madera. Hay que poner una gota de isomalt en el tapete de silicón. Luego ponemos el palito de madera encima y lo detienes hasta que se seque. Una vez que se pare solito, quiere decir que ya se secó. Ahora ponemos una gota de isomalt en el tapete y vamos a juntar las dos alas en el azúcar. Y luego con unos vasitos formadores puedes detener las alas para que se sequen. Ya que está seca, para pegar tu mariposa hacia el palito, ponle el palito en el azúcar que todavía está caliente y luego la pegas a la mariposa. Como ven aquí la mariposa ya está terminada y el palito nos va a ayudar a que pueda detener la mariposa en el lado del pastel y parezca como que está volando. Gracias por visitarnos en esta clase y si quieres más clases de cómo aprender a decorar pasteles y tu lista de herramientas, visítanos en la página de cakeplayground.com. En Cake Playground es todo de diversión. Gracias por ver el video.